Fue un 10 de agosto de 1982 cuando las Cortes Generales aprobaban el actual Estatuto de Castilla-La Mancha. Nacía en ese mismo instante la andadura autonómica de nuestra comunidad. 28 años han pasado desde entonces y en el aire permanece la necesidad de una reforma, a la espera ahora de las próximas elecciones. Atrás quedan muchas cosas, las primeras elecciones democráticas autonómicas en 1983. Posiblemente el tránsito del Estado centralista al Estado autonómico sea el reto más importante con que se encuentra nuestro país en estos momentos. Pero estamos convencidos también que la autonomía es el mejor camino para consolidar la libertad en España. El reparto de escaños por provincias en 1991 o la designación de las competencias de la Junta en 1994. En 2007 las Cortes Regionales aprobaban por unanimidad la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. El camino seguía en Madrid. Durante tres años nuestro Estatuto permaneció en los pasillos del Congreso de los Diputados a la espera de un consenso entre los dos grandes partidos parlamentarios. Un consenso que nunca llegó. Sobre la Mesa de la Discordia, el fin del trasvase del Tajo Segura en 2015 o la especificación de una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha. Nadie se acordó de los artículos que reclamaban un autogobierno, la reforma electoral o un nuevo modelo de financiación. En abril de 2010 el Estatuto volvía a casa. Ahora a nuestro Estatuto le toca esperar un año más, a las elecciones autonómicas de mayo de 2011. Continúa en Castilla-La Mancha la guerra del agua, a la espera de una reforma más necesaria que nunca. Gracias por ver el video.